hola qué tal amigos les saluda nuevamente su anfitrión álex el día de hoy en semifusa tendremos la actuación en dúo de jan día y juan carlos arevalo recuerden pueden buscar nuestra entrevista a jan día y vamos a hablar un poco de eso además tendremos la recomendación de el comediante guillén ya está de ella no se lo pueden perder así que sin más que perder vamos a eso haremos una canción que es dios revoltas acompañado de fan carlos arevalo a la percusión ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!